¿Quién será la nueva representante de la belleza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? 23 candidatas optan al título en el escenario de las fiestas del Carmen de los Ralejos. Elegancia, espectáculo y buena música para elegir a la nueva Miss Wall Spain Tenerife. Este domingo a las 9 y media de la noche en Mírame Televisión Canarias.